Teatro por la Identidad Teatro por la Identidad es un movimiento de actores, dramaturgos, directores, técnicos, coreógrafos y productores que se escribe dentro del teatro político y es uno de los brazos artísticos de Abuelas de Plaza de Mayo. Se realizó en Rosario su séptima edición en el Centro de Expresiones Contemporáneas. Teatro por la Identidad Teatro por la Identidad fue una iniciativa de los actores, nace en el mundo del teatro, que le proponen a Abuelas una herramienta más de búsqueda, ofrecer su capacidad, su saber hacer para sumarse a la búsqueda de los nietos que todavía restan por encontrar. Surge en el año 2000 en Buenos Aires. Buenos Aires fue un punto muy importante pero ya a los pocos años empieza a funcionar en distintas provincias del norte y del sur. Yo conocí Teatro por la Identidad en San Martín de los Andes, en un festival, pero vos tenés en Mar del Plata, en Córdoba, en Mendoza, en Corrientes, en Entre Ríos, en distintas provincias donde también hay una filial de abuelas o gente de hijos trabajando. Hace 35 años que las abuelas de Plaza de Mayo incesantemente buscan la recuperación de la identidad de los nietos que fueron arrebatados de sus padres en la última dictadura militar. Van 107 identidades recuperadas y se estima que quedan otras 400 personas con su identidad falseada. Teatro por la Identidad lleva 12 años acompañando esta lucha. Reflexionar sobre la temática de la identidad, difundir la tarea de abuelas y que se entienda la identidad como una construcción colectiva, que es más sobre lo que tratamos también de apuntar, no solamente ya a la búsqueda de los nietos, si bien es el objetivo fundamental, pero nosotros entendemos este ciclo y el de las escuelas es como una manera de devolver a la sociedad tantas cosas que nos han dado a la filial, digamos, a las abuelas. Así que entendemos como un ida y vuelta, digamos. Dentro de este marco se presentó el grupo Payasos por la Identidad en donde cuatro payasos y un músico recorrieron distintas situaciones poniendo en escena de forma ágil y divertida la búsqueda por la identidad. El espectáculo se trata de una madre que le arrebatan su hijo al nacer. La familia se apropia del bebé. Nunca dejamos muy en claro si eran familias de militares o bien precisamente de qué se trata. Eso lo dejamos un poco a la subjetividad del público. Y allí se ve todo el crecimiento del niño en una familia que no es la suya. Planteamos claramente momentos donde se muestra muy bien el cambio de identidad. Lo hacemos por medio del uso de las narices, los colores de las narices. Durante muchos años se quedan con él, se ve el crecimiento del niño hasta ser adulto, hasta ser un graduado. Comienza a ver cosas raras él, extrañas, armas, armas de payaso en nuestro caso. Y en algún momento aparece la abuela que lo viene a buscar. Y ahí se genera un quiebre en el actor que hace el personaje del niño que fue apropiado. Y él decide después qué hacer con esas dos identidades. Música 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 ¡Suscríbete al canal!